En el Día del Electricista, la familia del Grupo Distriluz recuerda con mucha nostalgia a nuestro personal caído durante la pandemia. Elevamos una oración para cada uno de ellos. En el Día del Electricista, el reconocimiento a todos mis compañeros del Grupo Distriluz, porque desde el inicio de esta pandemia, todos estamos en primera línea poniendo el hombro contra el COVID-19. La fuerza laboral de nuestro personal técnico, dedicado a brindar la continuidad del servicio eléctrico en las empresas ENSA, ENOSA, Hidrandina y Electrocentro, hacen posible iluminar los más de 2 millones de hogares en 12 regiones de nuestro país. En mis 5 años de labor, he podido experimentar cambios importantes para entregar a nuestros usuarios un servicio eléctrico de calidad, gracias a la modernización y competencias adquiridas dentro de la familia Distriluz. La energía no se detiene. El servicio está garantizado por nuestro personal operativo. Mi pasión, mi vida, mi vocación de servicio, lo que elegí por convicción. Siento alegría y satisfacción al ver al usuario feliz por el buen servicio que brinda la empresa. A todos los colegas de la familia Distriluz, un saludo muy especial en este nuestro día. Renovemos el compromiso de continuar iluminando los hogares. ¡Gracias!